¿Cuándo un objeto deja de ser sólo eso y se convierte en obra de arte? En torno a esa idea gira la obra de Hans-Peter Feldman, al que el Museo Reina Sofía de Madrid dedica esta exposición, la mayor del artista alemán hasta ahora en nuestro país. Feldman pertenece a una generación que cuestiona el hecho artístico y todas las nociones que utilizamos para valorar el arte. Así, la frontera entre un objeto cotidiano y una obra artística se diluye y deja al visitante libertad para interpretar lo que ve, para pensar y para sentir. El objetivo último es cuestionar la autoridad. La vida diaria hecha arte, o no, hasta febrero en el Reina Sofía de Madrid.